¿Por qué privatizamos los bancos? Mire, una expresión de sabiduría popular, los bienes son para remediar los males. Teníamos un Estado con muchas propiedades y un pueblo lleno de necesidades, pues procedimos mediante subasta pública a privatizar esos bienes. ¿Y qué hicimos con los recursos? En mayo de 1990, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la propiedad de los bancos estatales mexicanos mediante un régimen de propiedad mixta. 18 bancos mexicanos fueron privatizados y esto afectó de gran manera al pueblo de México. Pasaron muchas décadas para que México volviera a tener nuevamente un banco exclusivamente para el pueblo mexicano. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, uno de sus proyectos de nación era la construcción de bancos por todos los rincones de México. Y así como lo anunció desde un principio, el presidente ha cumplido su palabra. Hoy, el Banco del Bienestar es el banco con mayores sucursales en todo México, dejando atrás a los bancos extranjeros y a la del magnate Salinas Pliego. Actualmente, hay 10 bancos en México, de los cuales El Banco del Bajío tiene 316 sucursales Scotiabank 450, Imbursa 633 El Banco HSBC con 864 sucursales El Banco Santander con 1.039 sucursales Banamex con 1.281 Banco Opel con 1.314 Banco Omer con 1.735 sucursales Banco Azteca con 2.020 sucursales Pero el Banco del Bienestar, el Banco del Pueblo de México, tiene 2.749 sucursales Este proyecto del gobierno mexicano pone en aprietos a los bancos privados que cobran altas comisiones por el manejo de cuentas, movimiento de dinero en efectivo y el cobro de remesas El Banco Azteca va en picada porque todos los apoyos sociales del gobierno se harán directamente en el Banco del Bienestar Y esto incomoda de gran manera al millonario, dueño de Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego Desde el estado de Culiacán, el presidente de México agradeció a los ingenieros militares, técnicos y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad por la colaboración en la instalación y equipamiento de sucursales de los bancos del bienestar En este año 2024, cerca de 800 mil millones de pesos se van a dispersar para el pueblo de manera directa Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inaugurar la sucursal de esta localidad donde también se realizó la entrega de obra de 2.749 sucursales construidas por la Secretaría de la Defensa Nacional al Banco del Bienestar Gracias a la fórmula de desterrar la corrupción y no permitir lujos en el gobierno es posible generar ahorros y atender al pueblo Agradeció a ingenieros militares, técnicos, así como trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad por la colaboración en la instalación y equipamiento de las sucursales que atienden a adultos mayores estudiantes, jóvenes, campesinos, madres trabajadoras y personas con discapacidad entre otros beneficiarios del programa para el bienestar El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González informó al presidente que hoy el Cuerpo de Ingenieros del Ejército cumple la instrucción que recibieron el 27 de enero del año 2020 y puntualizó que 2.000 instalaciones operan de manera eficiente y muy pronto todas estarán listas El Banco del Bienestar se ha convertido ya en la columna vertebral de la política social de este gobierno y cada sucursal se transforma en un centro integrador para atender de manera cálida y cercana a todos los beneficiarios de programas del bienestar Doblemente importante y satisfactorio porque participar en la inauguración de esta sucursal del Banco del Bienestar es algo de verdad trascendente es un sueño que se convirtió en realidad Miren no es tan complicado gobernar como algunos piensan nosotros aplicamos una fórmula muy sencilla para hacer un buen gobierno primero desterrar la corrupción pañuelito blanco no permitir la corrupción que nadie se quede con el dinero que es del pueblo el presupuesto no es dinero del gobierno es dinero del pueblo segundo no permitir los lujos en el gobierno no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y por llevar a la práctica esos dos criterios combatir la corrupción y hacer un gobierno austero nos permitió ahorrar mucho dinero todo lo que se iba por el caño de la corrupción que era bastante miles de millones de pesos y lo que se gastaba en sueldos elevadísimos para los altos funcionarios públicos despensas ojalá hay despensas pensiones millonarias para los expresidentes y muchos lujos para la burocracia dorada con todo lo que se ahorró se ismado todo lo que era el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno era un gobierno mantenido y bueno para nada ahora con esa fórmula sencilla hemos liberado mucho presupuesto en beneficio del pueblo la mayoría de los hogares de México reciben aunque sea una pequeña parte de ese presupuesto público de 35 millones de familias que hay en nuestro país de manera directa reciben apoyo 30 millones de familias y los otros 5 millones también se benefician porque si le va bien al de abajo si mejoran los ingresos de la gente trabajadora si mejoran los salarios la gente tiene para comprar no solo lo básico también otras mercancías y eso hace que pueda florecer el comercio la industria eso es lo que está sucediendo antes como nada más pensaban en los de arriba y engañaban que si llovía fuerte arriba goteaba abajo salpicaba abajo como si la riqueza fuese contagiosa o permeable eso ya no se aplica ahora es de abajo para arriba pero como se le hace llegar ese apoyo al pueblo también lo tuvimos que pensar porque si se lo mandábamos por el mismo gobierno se lo mandábamos por las organizaciones no no llegaba podía no llegar quedarse en el camino o llegar pero con moche con piquete de ojo no completo y por eso dijimos vamos a crear el banco del bienestar porque así con su tarjeta cada beneficiario llega aquí a esta sucursal y solo sin intermediario saca lo que por derecho le corresponde por eso se creó el banco del bienestar y estamos pues inaugurando estas dos mil setecientas cuarenta y nueve sucursales del banco del bienestar pero les platico porque no es un asunto sencillo mucho menos simple se hacen las sucursales pero no se contempló de que iban a venir los veteranos como yo aquí a a esperar su turno entonces con el ingeniero Loza general Loza ingeniero militar y desde luego con el general secretario el general Sandoval se acordó hacer esta banca estas bancas esta sombra para que ahí esperen mientras les llega su turno bueno porque al principio no había esto ahora ya tienen pues para que no les dé el sol o no les afecte la lluvia pero también muchas otras cosas que hubiésemos hecho que hubiese hecho el presidente si no hubiese contado con el apoyo de los ingenieros militares como íbamos a terminar las dos mil setecientas cuarenta y nueve sucursales con el sistema antiguo de que le daban contrato a las empresas se llevaban hasta el anticipo y no hacían nada ¿saben cuánto cuesta una sucursal del banco del bienestar? cinco millones de pesos y lo hacen en tres meses ¿cuánto nos hubiese costado si se hace con el sistema corrupto de antes? muchísimo y no estarían terminadas ya hoy puedo decir están terminadas todas y muy pronto porque ahora en la gira y ya se creó un nuevo municipio que se llama San Felipe y allá no tenían o no tienen sucursal entonces ya nos comprometimos y ahora nos está informando el general secretario que ya están trabajando para tener esa sucursal también de San Felipe de modo que van a ser dos mil setecientas cincuenta sucursales del Banco del Bienestar del Banco del Bienestar del Banco del Bienestar de San Gracias por ver el video.